Evitar, resistir Tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil Dominar mi sentir Y saber que te vas Y saber que la silencia no puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, dale un poco más Quiero intoxicarme en dos Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en dos Arranca corazones Tanto en tu hogar Y pensar que una vez De mi ser, terminemos todo Mi vida es un desastre Y no te quiero en él Pero en fin, te seguí Por un laberinto de espejos locos Y aparecí en un barrio De que no puedes salir Más, dale un poco más Quiero intoxicarme en dos Quiero intoxicarme en dos Arranca corazones Más, dale un poco más Más, dale un poco más Quiero intoxicarme en dos Quiero intoxicarme en dos Quiero intoxicarme en dos Arranca corazones Arranca corazones Más, dale un poco más Y santaНac corazones Más, dale un poco más Más, dale un poco más Hoy, en los cantos, a tu corazón, va a curar